...de atentar en definitiva contra nuestras normas de convivencia y por tanto incluso con métodos criminales llevar a cabo sus propuestas de revolución y de visión anarquista violenta. Mucha gente joven son más, son más violentos y están mejor organizados. A mí lo vergonzoso sería decir que soy por sistema, que defiendo un sistema donde está la gente realmente cada vez más sumida en la pobreza, donde no tenemos ninguna capacidad de decisión sobre nuestras vidas, donde la riqueza en Occidente se basa en explotar otros países. O sea, a mí me daría vergüenza defender este sistema que es violento en esencia. Creo que ya está bien, que este sistema es un sistema realmente caótico, es un sistema con una metástasis realmente que o lo destruimos o esto es más de lo mismo. Davant d'aquest panorama, si ve la contestació social augmentada, es pretén canalitzar una vegada més a través de partits que per vies institucionals acaben paradoxalment reforçant el sistema que diuen combatre. El mateix contra de sempre i els mateixos errors de sempre. Los gobiernos, todos los gobiernos, jamás, jamás ha habido un gobierno decente. No hemos encontrado jamás en la historia. Y como dice Maquiavel, no se puede gobernar sin crimen. Todos los gobiernos son criminales. Els catalans ens hem de revelar no només contra les ilits espanyoles, tal com ens vol vendre a Convergència, sinó també contra les ilits catalanes. I això ha de ser un dels passos o dels moments decisius que hem d'aconseguir que es dongui dins d'aquest procés per poder lliurement elegir com volem viure i on volem viure. Han passat 40 anys, però encara que passin 40, 50, 100 anys, en Salvador no estarà mai mort. Mentre hi hagi gent que lluiti d'una manera real contra el sistema capitalista a tots els nivells, que vagi per una emancipació real, que lluiti contra aquesta domesticació que ens han donat aquesta classe, aquesta classe, aquests demòcrates. Salvador no era un demòcrata, el Salvador era un revolucionari íntegra, una persona íntegra que viureva per l'allergament social. Gràcies! Gràcies!